el 5 de mayo se celebra una victoria especial de méxico el quinto día del quinto mes en estados unidos y en méxico la gente celebra hace mucho tiempo francia quería gobernar méxico se desencadenó una batalla en puebla méxico el 5 de mayo de 1862 el ejército mexicano luchó arduamente y venció a los franceses conflicto entre francia y méxico el presidente mexicano convirtió el 5 de mayo en un día festivo los mexicanos y los franceses continuaron luchando durante varios años en 1867 la pelea terminó el 5 de mayo en méxico en méxico las personas celebran el 5 de mayo con bailes y canciones hay desfiles y discursos y por la noche se ven fuegos artificiales algunas personas representan la batalla de puebla celebraciones en eeuu muchas personas que viven en eeuu nacieron en méxico otros tienen ancestros mexicanos todos pueden celebrar este día con festivales comida y música